¿Qué tal todo? Soy Jaspreet Singh y las tasas hipotecarias se han duplicado desde la primera parte de 2022, lo que hace que sea extremadamente difícil para cualquier persona comprar una casa porque, bueno, los precios de la vivienda todavía se están enfriando, todavía estamos viendo un aumento promedio en los precios de la vivienda. Esto no es sorprendente, creando muchas incertidumbres en el mercado de la vivienda. Estamos a punto de ver cómo se desploman los precios de la vivienda, vamos a ver pronto tipos hipotecarios del 10% y ¿cuándo vamos a ver que se construyen más viviendas? Este tema del mercado de la vivienda está en el corazón de mucha gente porque mucha gente ve la propiedad de la vivienda como el sueño americano. Es la forma en que se puede crear riqueza y es la forma en que si se puede pagar la vivienda, nunca se tendrá que volver a preocupar por el pago de la misma así que se puede construir riqueza generacional. Bueno, con la dinámica cambiante del mercado y la economía hay tres cosas que necesito que tengas en cuenta si quieres ser dueño de una casa. La primera parte es entender realmente que la casa en la que vives es un pasivo más que un activo, porque hasta que vendes tu casa, tu casa es solo un pozo de dinero. Compras esta casa, pones dinero en efectivo para un pago inicial y luego estás pagando cada mes por tu hipoteca, tus impuestos, tu seguro, tus mejoras en la cocina, tus mejoras en el baño y todo el otro mantenimiento de la propiedad. Y no obtienes ningún beneficio hasta que vendes la propiedad. Y entonces tienes que esperar que puedas vender la casa con beneficios porque los precios de las viviendas no siempre suben. La idea de que tu casa sea un activo es que si vas a vivir en una casa, ¿por qué querrías tirar tu dinero en el alquiler haciendo más rico a tu casero cuando puedes crear un patrimonio en tu casa? Porque cuando pagas el alquiler, bueno, ahora estás pagando a tu casero que ahora está usando tu alquiler para pagar su hipoteca. Así que, ¿por qué no pagas tú mismo la hipoteca? Y eso tiene sentido si te lo puedes permitir. Sin embargo, lo que también tienes que entender es que cuando estás consiguiendo una hipoteca para la casa también estás haciendo más rico a tu banquero. Por ejemplo, si obtienes una hipoteca de tipo fijo a 30 años, pues bien, durante los primeros 17 años de esa hipoteca, la mayor parte del pago de tu hipoteca no va a hacer que te enriquezcas o construyas patrimonio en tu casa. Vas a pagar intereses para tu banquero. Así que durante la primera década y media estás pagando la mayor parte de tu pago de la hipoteca ahora solo para hacer tu banquero más rico en lugar de realmente construir un patrimonio en tu casa. Porque la forma en que las hipotecas están estructuradas están cargadas de intereses. Así que cada pago que haces, la mayor parte de ello, la mayoría de ello, es en realidad va solo para pagar los intereses de tu casa en lugar de realmente construir patrimonio en tu casa. Soy un vendedor de bienes raíces con licencia. Obtuve mi licencia de vendedor de bienes raíces cuando tenía 20 años. Y una de las cosas que aprendes cuando eres un vendedor de bienes raíces es que la casa en la que vives es una inversión, es un activo. Y cuando alguien quiere comprar esta casa, tienes que decirle que es una gran inversión para ti. Es la mayor inversión que la mayoría de los estadounidenses haría jamás. Y si esta casa en la que vives es una inversión, tal vez puedas estirarte un poco más. Tal vez puedes ir un poco más allá porque quiero decir es una inversión después de todo. Sí, claro, solo voy a hacerte ganar dinero. Vas a ser capaz de heredarlo. Vas a ser capaz de pagarlo un día. Y lo que le pasa a mucha gente es que terminan yendo demasiado lejos. Se extienden demasiado porque quedan atrapados en esta idea de que la casa en la que vives es un activo, es una inversión y por eso quieren algo más grande, algo más bonito. Pero lo que acaba ocurriendo es que tu agente inmobiliario recibe un cheque más grande. Tu banquero hipotecario recibe un cheque más grande y tu contratista recibe más dinero porque hay más renovaciones que van a tener que hacer. Y luego te quedas con la cuenta y si no te lo puedes permitir, bueno, ahora estás sacrificando, haciendo verdaderas inversiones en inversiones y cosas como propiedades de inversión inmobiliaria que compras con el único propósito de ganar dinero, invirtiendo en cosas como acciones, invirtiendo en cosas como empresas en crecimiento, invirtiendo en cosas como tus propias ideas de negocio, invirtiendo en cosas como tu fondo de jubilación, en cosas como el plan de estudio de tus hijos, todo porque querías una casa más grande hoy. Ahora es bueno tener una gran casa. Quiero que tengas una casa grande. No hay nada malo en tener una casa, pero la clave es entender lo que es tu casa. La forma en que yo lo veo es que una casa es como una camisa. Yo compro camisas porque me gustan. ¿Por qué me las puedo permitir? Yo no compro camisas pensando cuál es el valor de reventa de mi camisa. Si quieres comprar una casa, la forma en que quiero que pienses es cuál es la casa que te gusta en la que quieres construir recuerdos y que puedes pagar. Si puedes hacer estas tres cosas, es una casa que te gusta. Si te la puedes permitir y quieres construir recuerdos en ella, entonces vete y cómprala. Pero tienes que poder permitírtela. Porque cuando juegas con el bienestar de tu familia, con la casa en la que vives, ahora todo el mundo está jugando y todo el mundo va a pagar el precio porque piensas que tu casa es un activo. Pero en realidad es un pasivo. Es un pozo de dinero. Vas a seguir chupando dinero de ti hasta que finalmente vendas la casa. Y si no te la puedes permitir, bueno, ahora estás sacrificando tu riqueza real solo para poder pensar que tienes riqueza. Esto me lleva al número dos, que es deberías comprar una casa ahora antes de que sea demasiado tarde porque sigues escuchando cosas como las grandes corporaciones BlackRock que están comprando todas las casas, las tasas hipotecares siguen subiendo, los precios de las casas están subiendo. Si cada vez va a ser más caro comprar una casa, ¿deberías comprar ahora o deberías esperar a que el mercado se desplome y entonces entrar a comprar una casa? La respuesta es NO. No intentes medir el tiempo del mercado cuando se trata de comprar la casa en la que vives. Una vez más, lo que acabo de decir al comienzo del video, no estamos hablando de la compra de una propiedad de inversión aquí. Estamos hablando de la casa en la que vives, algo en lo que quieres crear recuerdos, algo que quieres usar realmente, algo que quieres amar. Y la clave aquí es que tienes que asegurarte de que puedes permitirte esta casa. Lo que sé que esté pasando en el mercado no debe dictar las decisiones de compra de la casa porque no las estás comprando con el único propósito de hacer dinero. La clave es que tienes que poder permitírtela. Ahora, si quieres entender mejor lo que está pasando en el mercado de la vivienda, bueno, el mercado de la vivienda podría ir en una o dos direcciones. Esto va a depender de lo que haga el Banco de la Reserva Federal porque o bien los tipos de interés se van a romper o la inflación se va a romper. Lo que quiero decir es que el Banco de la Reserva está ahora mismo trabajando para luchar contra esta inflación récord y para luchar contra esta inflación récord se están viendo obligados a sustituir, a subir los tipos de interés. Así que si el Banco de la Reserva Federal se ve obligado a seguir subiendo los tipos de interés y siguen subiendo los tipos de interés, o bien la inflación se va a romper o el mercado de la vivienda se va a romper. Lo que significa que los tipos de interés se van a romper. Y no sé qué va a pasar primero o van a empezar a subir los tipos de interés aún más. Están programados para subir los tipos de interés de nuevo en julio. Dicen que lo harán varias veces más en 2022. Pero si la inflación no empieza a bajar rápidamente, bueno, entonces puedes apostar que los precios de la vivienda probablemente se van a romper porque eventualmente los precios de la vivienda van a ser insostenibles con las tasas hipotecares más altas. Sin embargo, si vemos que la inflación empieza a bajar rápidamente o si vemos una desaceleración masiva de la economía y la Fed dice, bueno, no queremos seguir subiendo los tipos de interés como lo estamos haciendo ahora y quizás la Fed empieza a recortar los tipos de interés, bueno, ahora eso hace que comprar una casa sea menos costoso porque las tasas hipotecares han bajado y esto podría empujar los precios de la vivienda aún más alto. Aquí es donde es imposible tratar de cronometrar el mercado y tratar de adivinar lo que va a pasar porque tienes ese factor X, el banco de la Reserva Federal, donde podemos predecir y adivinar y podemos decir lo que deberían hacer, pero eso no significa que eso es lo que realmente van a hacer. Así que en lugar de tratar de cronometrar el mercado con el sustento de tu familia, entiende que no debes tratar de cronometrar el mercado para la casa en la que quieres vivir. Ahora bien, si estás hablando de comprar una propiedad de alquiler ahora, puedes conseguir más detalles en la comprensión de los macros de la economía y la comprensión de lo que está pasando con las tasas de interés, lo que pasa con la inflación, pero si estás hablando de comprar una casa para tu familia, lo fundamental es que te la puedes permitir. Si los tipos de interés bajan en el futuro, entonces puedes refinanciar y empezar a ahorrar en tus pagos mensuales. Entonces la clave es que quieres entender la diferencia entre comprar una casa para vivir y comprar una propiedad de inversión, que es comprar con el propósito de hacer dinero. Tu casa es algo que utilizas, es un pasivo, no como una propiedad de inversión. Ahora bien, he estado insinuando esto durante todo el video, pero si quieres ser capaz de comprar una casa, tienes que ser capaz de pagarla. Pero la pregunta es cómo sabes si puedes permitirte una casa o no. Y esto significa tres cosas diferentes. En primer lugar, hay que poder permitirse los pagos mensuales. Tienes que poder permitirte el pago inicial y tienes que poder permitirte los costos de traslado. Permítame comenzar aquí con el costo de movimiento, porque esto a menudo se pasa por alto, pero es un costo muy importante, porque ahora con el fin de mudarse a esta nueva casa de ensueño que tienes, lo primero que hay que entender es que va a costar dinero para mudarse. ¿Cómo que vas a tener que contratar a los de la mudanza potencialmente? ¿Vas a tener que contratar un camión? ¿Puede que tengas que contratar mano de obra para ayudarte a trasladar las cosas? Luego, una vez que tengas tus cosas, tienes que pensar, ¿vas a querer renovar la casa? ¿Va a haber cambios? ¿Vas a querer actualizar la cocina? ¿Vas a querer actualizar el sótano? ¿Vas a querer hacer ciertas cosas? Si es así, empieza a tenerlo en cuenta. En tercer lugar, tienes que hablar con tu cónyuge. ¿Vas a querer comprar muebles nuevos? Porque esto puede salir muy caro, muy rápido. Basta con echar un vistazo a los precios de los muebles hoy en día, es extremadamente caro. Así que si planeas renovar y comprar muebles nuevos, más vale que tengas un presupuesto para ello. Así que planifícalo de antemano y conoce los costos de la mudanza. Lo segundo es que tienes que ser capaz de permitirte el pago inicial. En el mejor de los casos, el pago inicial es del 20% o más. De esta manera puedes conseguir los mejores tipos de interés. No tienes que preocuparte por el pago del PMI, que es un seguro adicional que tienes que pagar al banco por si acaso no cumples con tus obligaciones y entras en una ejecución hipotecaria. El PMI que pagas paga por el seguro de los bancos para que puedan recuperar su dinero en caso de que tengan que ejecutar la hipoteca. Si no tienes un 20% de entrada, podrías estar sujeto a un PMI y a otras tasas que tienes que pagar. Por lo tanto, el mejor escenario es llegar como un 20% de entrada. Ahora entiendo que muchas personas no quieren esperar. Muchos de ustedes probablemente no quieren esperar hasta tener un 20% de entrada para comprar una casa. Así que si quieres comprar una casa, por lo menos deberías tener 10% de pago inicial. Así tienes un poco de capital en el juego, así que los precios de la vivienda bajan, no vas a estar inmediatamente bajo el agua porque no quieres tener que preocuparte por la ejecutación hipotecaria, no quieres tener que preocuparte por los impagos, quieres tener la piel en el juego. De esta manera estás tranquilo y si eso requiere más sacrificio porque vas a necesitar más dinero en efectivo hoy, sin embargo, es toda la idea de vivir financieramente libre porque si tu casa, si piensas en tu casa como un verdadero pasivo, no algo que estás comprando con el fin de hacer dinero, bueno, entonces quieres pagarlo lo más rápido posible porque ahora tan pronto como pagues esta casa, tendrás menos estrés, menos cosas de las que tienes que preocuparte. Y ahora puedes preocuparte por comprar más activos que realmente están haciendo dinero y estás comprando con el propósito de hacer dinero. Así que si así es la forma en que ves tu casa, querrás tener un pago inicial, así ahora tienes la piel en el juego y eres más rápido y más rápido en pagarlo. Y el tercer factor que tienes que revisar es tu pago mensual, donde ahora tu pago de la hipoteca va a ser una porción de los ingresos que tienes. Ahora, la regla general es que quieres que tu pago de la hipoteca no sea más de 24 a 28 por ciento de tus ingresos. Sin embargo, esto puede ser variable dependiendo de los otros gastos, porque algunos dirán, prefiero tener un gran auto en lugar de una gran casa. Y si ese es el caso, entonces querrás que tu pago mensual sea incluso menor que esto, porque ahora gastas más dinero en tu auto. Ahora, no recomiendo que tengas un pago de auto porque este es el tipo de cosas que tienes que pensar. Algunas personas van a decir, sabes que no tengo ningún otro gasto, vivo extremamente recortado, pero quiero una casa más bonita. Bueno, en ese caso, entonces esto podría ser potencialmente más alto, pero quieres entender dónde está esto. No recomiendo que entres en el 30 por ciento de tu pago mensual. Lo que estoy diciendo es que puede estar en el extremo superior de esta ecuación, dependiendo de lo que es interesante para tu vida. Pero la clave es que no quieres estirarte tanto para comprar una casa, porque siempre quieres tener un margen. Quieres tener efectivo que puedas destinar a las inversiones, quieres tener efectivo que puedas separar hacia tus ahorros. Estás estirando tanto que ahora estás viviendo de cheque en cheque y no tienes dinero para los ahorros, no tienes dinero para las inversiones solo porque quieres tener una casa y esto es lo que tienes que hacer para ser propietario. Bueno, ahora estás haciendo algo mal y tus prioridades están en el lugar equivocado y necesitas hacer un recorte. Y otra cosa que quiero señalar aquí cuando se trata de tus pagos mensuales es que hay maneras para que puedas obtener una mejor tasa de interés en tu hipoteca, como tener una mejor puntuación de crédito. Bueno, ahora vas a calificar para mejores hipotecas. Puedes calificar para tasas de interés más bajas porque los bancos te ven como una inversión. Y si tienes un pago mensual, un pago inicial y una alta puntuación de crédito, eres una inversión menos arriesgada y una inversión menos arriesgada conlleva un tipo de interés más bajo para ti. Así que tal vez si tienes una puntuación de crédito más baja, no tienes el efectivo para el pago inicial, dedica los próximos 6 a 12 meses a trabajar para mejorar tu puntuación financiera. De esa manera, ahora tienes más dinero en efectivo para el pago inicial. Tienes una mejor puntuación de crédito, así ahora puedes ir al banco y obtener una tasa de interés más baja porque ahora se puede demostrar que eres inversión más segura. Así que mientras tienes a todo el mundo enloqueciendo con el mercado de la vivienda, están hablando de cómo América se está convirtiendo en una nación de inquilinos. Aquí es donde quiero que entiendas que hay más de una manera de construir verdadera riqueza y no tiene que ser a través de la casa en la que vives. No hay nada malo en comprar una casa, pero tienes que asegurarte de que puedas pagarla primero y no quieres apretarte tanto para comprar una casa. Así que no intentes medir el tiempo de mercado, comprende el papel que desempeña la vivienda en tu vida, compra una casa que te puedes permitir porque te va a hacer la vida mucho más fácil y te va a dar dinero en efectivo. De esa manera ahora puedes invertir en cosas que te van a hacer rico y en cosas que te van a pagar por tenerlas. Hay un pequeño problema con eso. Las personas más ricas del mundo no son médicos, no son personas que trabajan en empleos, es gente que posee y crea negocios. El verdadero sueño americano, esto es algo que aprendí de muchas dificultades y mucho trabajo, es que el verdadero sueño americano es la capacidad de construir un negocio.